¡Hola! ¿Cómo está? Bueno, yo estoy muy contenta de estar acá con ustedes el día de hoy. Creo que es un día muy especial para todos nosotros, donde se unió Saga y se unió Cáritas para algo muy lindo, para estar en este momento, como dice acá el polito, haz tuyo el momento. Saga y Cáritas se están uniendo para personas que necesitan de nuestro apoyo, personas como ustedes, con corazones tan valientes, personas como ustedes, luchadoras, porque en sus miradas, en las miradas de todos ustedes yo veo lucha, en las miradas de ustedes yo me identifico. Tengan fe, tengan convicción en ustedes, no hay respuestas afuera, las respuestas están aquí en el corazón. La lucha, cuando sientan que cayeron y se sentaron, eso no pasó por las puras, eso pasó porque tenía que pasar. Y nos levantamos, nos limpiamos las heridas de guerra, pedimos fuerza a Papá Dios, pedimos fuerza y ayuda a las personas que sabemos que nos aman, y vamos para adelante y luchamos y seguimos luchando por nuestros sueños. No los abandonamos. Vamos, el que persevera triunfa. ¿Unas palmas por ustedes? Unas palmas por ustedes porque son unos ganadores, porque veo miradas y veo sonrisas y me encanta compartir este día con ustedes. Y agradezco otra vez a Saga, a Caritas del Perú, por el día de hoy haberme invitado a compartir este momento con todos ustedes. Así que ahora paso a invitar al secretario general de Caritas, el ingeniero Jorge Lafo, para que nos dé unas palabras. Gracias, Magdiel. Realmente comparto contigo la idea de que este es un momento especial, es un momento de fiesta, en el cual estamos con el padre Ricardo, con la hermana Raquel, que son quienes animan y orientan el trabajo con ustedes para realmente conseguir que, como nos comentaba Magdiel, puedan lograr éxitos en esta vida. Éxito que no se basa en situaciones materiales, sino en una realización personal. En convertirse realmente en hombres y mujeres que nos ayuden a construir un Perú diferente, un Perú en el cual todos tengamos oportunidades de vivir como una verdadera familia. Yo creo que tenemos que agradecer a Saga. En estos momentos la señorita Carmen María Irasola está representando a Saga, quien nos permite que podamos, hacer esta entrega a 3.000 jóvenes en diferentes zonas del país, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura. Son 40 casas como la de ustedes, en las cuales los jóvenes van a tener posibilidades de recibir unas prendas para poder continuar este proceso de desarrollo que ustedes llevan adelante. Bueno, ahora vamos a invitar a la gerenta de marketing de Saga Falabella, Carmen María Irasola. Muchas gracias. Ingeniero Jorge Lajos Quintana, Secretario General de Caritas del Perú, el padre Ricardo Lach, el representante de la comunidad acogida de Don Bosco, y soy Rosa Bayón, representante del Centro María Auxiliadora. Quiero agradecer a Medina Lujas que ha venido a acompañarnos y a traernos un mensaje para que siempre sigamos adelante. Y finalmente agradecerlo a todos ustedes por estar aquí y por permitirnos hoy día hablar con ustedes. Hemos venido para contarles sobre una campaña que iniciamos el año pasado y que fue alentada por todos nuestros clientes, más jóvenes principalmente. Se trató de la recolección de prendas de denim en las 21 tiendas de Saga Falabella a nivel nacional, en donde logramos recolectar por dos semanas más de 3.000 prendas, las cuales después de pasar por un proceso de control de calidad, han sido entregadas a nuestro aliado Caritas del Perú. Saga Falabella es solo el vehículo que ha ayudado a concentrar una buena acción, pero es la suma de todos nosotros y el compromiso solidario de cada uno lo que ha hecho este desarrollo posible. Saga Falabella 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 Siempre nos apoya de esa manera, estamos muy agradecidos por eso. Y sí, hay muchas cosas que realmente hacen falta acá. Si desean seguir apoyando esta obra, estaría muy agradecido a todos mis compañeros. Saga Falabella 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 Saga Falabella